¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. Bien, bien. Un poco enfadado. O sea, enhorabuena primero. Gracias. Enhorabuena por él. Y no contestes. ¿Estás enfadado por algo han dicho? Sí, sí, porque me molesta mucho, de verdad. Ciro, pero Ciro, yo te pediría... Pero sabes que yo soy pasional y me molesta mucho... Pero piénsalo, no merece la pena. Soy pasional y soy muy compañero de mis compañeros. Como hoy digo, hoy casualmente yo he dado una noticia. La ha dado primero Intereconomía. Y es un éxito del equipo de deportes de Intereconomía y de todos los que formamos esta familia. Entonces me molesta mucho la gente que no sabe reconocer... O sea, yo ya paso hasta que lo reflejen. Me da igual, me parece bien. Si ellos no tienen esa información, me parece bien que no hablen de ella. Pero, hombre, decir que eso es fruto de una vendetta. Decir que eso es una información poco menos que inventada porque el personaje no trata bien... O sea, si alguien ha hablado bien en esta cadena y en este programa, de modiño creo que he sido yo, o sea, que de vendetta, poquita. Entonces me parece impresentable que un advenedizo en el mundo del deporte que ponga o que dé hable de vendettas cuando él lo único que le preocupa y si por algo ha sido conocido en esta profesión es por salir en las fotos. O sea, y eso no lo voy a admitir. No lo voy a admitir. Y sé que eso me va a costar, y lo voy a decir muy claro aquí. Yo colaboro un día a la semana en Radio Marca. Sé que seguramente mañana va a ser el último día que esté en Radio Marca. Me da igual. Mi independencia está muy por encima de eso. Y no le voy a aceptar a un advenedizo que diga que esto es fruto de una vendetta. O sea, porque no se lo voy a admitir. O sea, porque el que utiliza el periódico para hacer vendettas es él. Por eso machaca a Guardiola porque no vino a recoger un premio. Por eso machaca a Valdano porque el otro día no cogió el teléfono. Y ahí está la información. Y por eso machacaba a Sergio Ramos hasta que el señor Sergio Ramos se plegó y les dio una entrevista en exclusiva. ¿Eh? Y si quieren repasamos la hemeroteca. Esos son vendettas. Yo nunca he trabajado con vendettas. Yo he trabajado con la independencia que me da mi profesión. Después podemos reírnos de todo lo que queramos. Yo soy lo suficientemente honrado para decir que soy del Madrid. Porque no lo voy a negar. ¿Por qué lo voy a negar? Si yo he sido del Madrid desde que he nacido. ¿Por qué lo voy a negar? Entonces soy bastante más honrado que alguno de los que habla de vendettas. Y por eso te digo, vengo caliente y me he calentado a medida que iba en el coche escuchando según qué cosas. Y sobre todo según de quién viene. O sea, en esta profesión hay que ser respetuoso con los demás. Y creo que este señor no es respetuoso cuando habla de vendettas. Y además voy a decir el nombre por si alguien... Porque claro, alguien puede decir ¿Y de quién habla? Bueno, pues ha hablado de un señor que se llama Eduardo y se ha pedido Ainda. Porque seguramente algunos no lo conocen. Lo único por lo que lo conocen es porque le gusta salir en las fotos. Nada más. Nada más. Y por eso vengo caliente. O sea, porque... Vamos a ver. Si aquí cada uno maneja su información. Yo acepto que alguien diga pues yo creo que no es verdad. Porque yo mis fuentes de información me dicen que no es cierto que Mourinho esté enfadado. Perfecto. Si yo eso... ¿Cómo voy a poner yo en duda la información de un compañero? O sea, lo que no se puede hablar es de vendettas. De que eso viene fruto poco menos que de la imaginación de alguien. O sea, es que me parece inadmisible. Me parece inadmisible. Repito, yo tengo la información que tengo. Yo he dicho lo que he dicho. O lo ha dicho Intereconomía. Porque es que de verdad no me gusta personalizar. Está bien, sí. No, no, pero que lo ha dicho Intereconomía. Intereconomía, ¿no? Accidentalmente lo ha dicho Ciro López. Pero es una información de Intereconomía y con un par de bigotes. O sea, entonces he manejado una información que creo que además viene de muy buena fuente. Corraborada además por compañeros del periódico AS que también tienen muy buenas fuentes. Manos a esta, seguro yo... Muy buenas fuentes, efectivamente. Muy buenas fuentes. El FET es lo que has contado. Entonces, lo que he dicho lo vuelvo a repetir. Espera, Ciro. Bien. ¿Te recordamos lo que has dicho? ¿Cómo lo has dicho? Y lo ampliamos si quieres. Yo ya me llega un momento, mira, que yo he metido la patria. Ya, pero Josep, tú sabes que también... Te digo que yo he pensado que vamos a intentar evitar... ¿Tú me has oído alguna vez meterme, quiero decir... No. ...meterme directamente con un compañero? ¿Cuántas veces yo te he dicho a veces, cuando tú estás calentado? Cálmate. Te he dicho, Josep, si aquí estamos, para en esta vida, pasamos tan accidentalmente por aquí. ¿Qué nos quedan? 30 años de vida, en el mejor de los casos. Nos vamos a estar peleando, como yo digo. Yo, por ejemplo, yo estuve un tiempo sin... ...y ya no los aburro más. Yo estuve un tiempo con un compañero y amigo mío, Pepe Gutiérrez, que no me ha hablado. Hasta que un día le cogí el teléfono y le dije, Pepito, pero tú y yo con las vivencias que tenemos, vamos a estar sin hablarnos en lo que nos queda de vida. Pero si es que lo mejor es disfrutar de lo mucho y bueno que hemos vivido, que circunstancialmente, en un momento dado, nos hayamos estado distantes, pelillos a la mar. Ahora, lo que no se puede hacer ese señor es intentar, pues, por... Yo entiendo que debe estar dolido él. Resulta que han estado en Suiza con ese entrenador y se lo han tragado. Bueno, pero es que yo me he tragado 100.000 veces, 100 más que él. Seguramente yo me he tragado muchas más, pero mi reacción no ha sido matar al mensajero y decir que es que es una vendetta. Yo nunca lo he hecho. O sea, si yo entiendo que debe doler mucho que tú estés 48 horas o 24 horas con el personaje, te vengas para aquí, vendas una entrevista perfecta, que lo ha hecho muy bien el redactor que ha estado allí, pero que no has venido con la noticia que era la noticia del día de hoy, vale, perfecto. Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer, como yo he hecho 40.000 veces, es callarme, tragármela y trabajar para ver si algún día yo saco una. Bueno, pues hoy he tenido la suerte, hemos tenido la suerte de sacar una. Bueno, pues... Pues qué quieres, o sea... Por eso estoy enfadado, Josep. Yo sé, y me has contado cómo ha sido todo el proceso. Y de verdad, habéis escuchado a Ciro, en fin... Feten, Feten, absolutamente, de verdad, de verdad. Que Mou quiere irse en junio, lo ha dicho Ciro, hoy se ha levantado y ha dicho no aguanto más. Pero bueno, detalles enseguida nos cuenta Ciro, pero así, digo, dos y media de la tarde, mañana también Ciro López, estaba comentando yo que estarán en conexión en directo con él, la comida del Real Madrid y el Atlético de Madrid, con Cerezo y Valdano en directo mañana, a las dos y media con un par aquí, en InterEconomía, dos y media de la tarde. Pero ha sido la primicia hoy Ciro López. Atentos, eh. La noticia es que José Mourinho quiere abandonar el Real Madrid el 30 de junio. Está hundido, está indignado, no entiende muchas de las cosas que están aconteciendo en el club, no entiende que cuando él pide un 9, que cree que es una necesidad imperiosa para el equipo, que no es para que le sirva de excusa si después no gana títulos, sino pensando en el Real Madrid, no entiende que ahí no tenga el apoyo del club y ha malinterpretado, esa es mi opinión, las declaraciones de Jorge Valdano el pasado domingo. ¿Viste esa noticia? ¿Hemos visto la rueda de prensa de Mourinho? Bueno, efectivamente. Claro, Ciro es listo. Cuando ve la rueda de prensa de Mourinho, dice el mosqueo que tiene, se pone a trabajar y dice aquí pasa algo. Y da la primicia de que Mourinho quiere irse en junio. Mourinho.